¿Aguacate de México? Estamos entrando a una especie de City Market Tiene fruta ¿Aguacate desde donde son? De México Aguacate de México De Tailandia Claro Hay refrigeradores Hay quesos Vamos a ver de este lado Aquí sirven comida recién Recién Ah, sí Todavía está viva Salmón Leche Salmón Leche Salmón Cappuccino Meji Jugos Meji Esta es originaria de aquí La red bull Jugos Rescos Aguas Unas bebidas de panda Esta es la Est Cola Una Pepsi Una Merinda Y aquí está la Cora Aquí está la Cora La Cora 0 Cora 0 Aquí es de la crema y nata de Taiglind ya viene Chocoroles Ah no, no te parece el logo de chocoroles Chachos Champuses Papas Cosméticos Mari Aquí en las papas Chilipaste Te ponen música Para comprar Tranquilitas Música tranquila Cacahuates Cacahuates Japoneses Música Música A ver, mira Oreos Aceites Música 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 Los que les gustan las bebidas alcohólicas Es de puras bebidas Es todo un rack gigante De diferentes marcas, sabores Música Música